Y así es mi gente, aquí en donde estamos, estamos en Fontana, en Fontana, es el día de un dólar, el día de un dólar donde ya la gente se está llevando lo que queda en la semana porque mañana empiezan a rellenar todas las mesas y todo, aparte les estoy enseñando lo que pueden contener aquí, aquí puedes encontrar el paquete de Snapo, solamente el 6 pack por $4.99, puedes encontrar la comida de perro que está bien cara ahorita en la tienda, también tenemos las chacharas, tenemos chacharas, tenemos chacharas mi gente de Amazon, ¿qué significa chacharas? Chacharas significa producto de muy alto high count, eso recuerda, mira nomás todo lo que tenemos aquí, todo lo que te puede salir en una paleta de chacharas, recuerda, esta es la locación aquí de Fontana, pero también tenemos locación en Bakersfield, tenemos locación en Caléxico, tenemos locación en Bakersfield y en donde más, aquí en Fontana, en Coachella y en Indio, pero además de eso hay paletas, hay cosas individuales, hay de mucho más, ¿ok? Tenemos Target también, lo que viene siendo Target, las paletas de Target es lo buenísimo, buenísimo, es cosa del hogar, puede venir electrónico, puede venir ropa, puede venir cosas para acampar, puede venir todo, aquí puedes venir cada día lo que tú quieras, aquí vas a encontrar en lo que viene siendo en Fontana, vas a encontrar una línea llena, 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 llena de puras paletas todos los días, pero los viernes se pone bien suave mi gente, porque los viernes aquí hay paletas, hay paletas, paletas, paletas o en vez de mesas hay muchísimas paletas y están buenísimas, o tienes más de un camión para escoger, recuerda, esta viene siendo una de Home Depot, ¿qué contiene la de Home Depot? Te estoy dando una idea para que estés viendo lo que hay aquí adentro de esta paleta de una de Home Depot, aquí está otra de Home Depot que también tienen aquí de Home Depot, me gusta esta, pero lo que más me gusta en una paleta de Home Depot que aquí en Fontana te está dando la oportunidad de venir a comprar los boletos, no puedes comprarlo por teléfono, tienes que venir a comprarlo en persona, en persona, por 10 dólares, puedes entrar a la rifa para ganarte esta paleta que estás viendo aquí, esta paleta que estás viendo aquí, de herramientas y mucho más, mira, 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 este, mi papá lo quería, me acuerdo, aquel, mira, te sirve para la casa, para cuando andes fumigando, ese le sirve para tu esposa, para que ande allí aspirando, ¿y qué es esto? ¿qué es esto? Universal Dash, oh man, aquí tienes de todo, la verdad, te sale muchísimo artículo, muchísimo artículo, The Wall, Felix, mira nomás, mira nomás, muchas cosas, costaba 8.99, pero están rifando esta paleta por solamente 10 dólares, so my people, they're only doing $10 a ticket, and at the end of March, el último del marzo, van a sacar el ganador, tenemos también lo que viene siendo Cosway, Cosway, aquí está Cosway, mi gente, estaba una paleta que traía puras caminadoras, hace rato ya se la llevaron también, las caminadoras, tenemos también otra de Cosway aquí, lo que me gusta de Cosway, que tú puedes buscar el producto, lo que viene siendo en línea, en Google, como JT3201, en Cosway, y te sale en línea lo que es, lo que viene adentro, lo que cuesta, te estás educando, tú solamente tendrás de comprar una paleta de liquidación, aquí, por ejemplo, en esta paleta, viene el CM, que viene siendo como arbolitos, viene siendo cosas de Navidad, viene haciendo cosas para el hogar, cuesta 4.99, trae más o menos de 20, 30 productos, tienen también aquí las galletas saladitas, las crackers, las 3 por un dólar, mi gente, eso, te llevas 3, 1, 2 y 3, por solamente un dólar, sí, está súper barato también, tenemos el lay pack a 3.99, mira nomás, ay, 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 ¿a quién se le antoja uno? ¿a quién se le antoja uno? También tienen hieleras aquí, hieleras, mi gente, tienen muchas hieleras, tienen muchas cosas, tienen los artículos más grandes, los tienen en la orilla y los tienen ahí enfrente, recuerda que es día de un dólar donde puedes venir a escoger cositas, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, cosas de solar, un dólar, cuadernos, tu wikita, gana, mira, un dólar, no vamos a pagar 2, 3, 4, 5 dólares, no, un dólar, todo esto, un dólar, todo esto, un dólar, un dólar, hay muchísimas cosas y en cada mesa hay diferentes cosas, claramente, puedes encontrar libros, puedes encontrar cosas para la presión, puedes encontrar cosas para el cabello, puedes encontrar cosas para piñata, mira nomás, un dólar, un dólar, rope, camisas, legos, de todo un poco andas encontrando, andas buscando, aquí tienes que buscarle y buscarle y buscarle, mi gente, porque la verdad hay mucha variedad de muchos productos, yo te invito a que visites estas tiendas que tenemos en Cochera, que tenemos en Fontana, que tenemos aquí en Bakersfield, y recuerda, ten muchos productos, si llevas temprano te llevas lo mejor, pero todavía quedan cosas buenas que te puedes encontrar por un dólar solamente, como esto, esto lo venden en el zombie como por 10, 15, 20 dólares, aquí solamente lo vas a encontrar por solamente un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, se recuerda, mi gente, ven aquí, te invito, donde tienen cosas de un dólar, aparte tienen cosas, lo que viene siendo los artículos también al 30% de descuento, que tienen carriolas, tienen juguetes, tienen, uh, los carritos para los niños, tienen sudaderas, tienen de todo, tienen hasta botas para el trabajo, botas para la nieve, tienen de todo, mi gente, ¿dónde estamos? Aquí en Fontana, los invito en Fontana, mi gente, para que vengan, disfruten, miren la variedad, y recuerden que mañana rellenan todas las mesas, nueva mercancía, tu amigo Johnny, más hecho de paletas.